¿Qué es el sistema de relaciones entre las obras? ¿Qué es el sistema de relaciones entre las obras? ¿Qué es el sistema de relaciones entre las obras? ¿Qué es el sistema de relaciones entre las obras? ¿Qué es el sistema de relaciones entre las obras? Gracias por ver el video.